Música Hoy estoy aquí, mañana ya me voy Me voy lejos de tu lado, por toda expresión Yo me voy para siempre, santiaguero orgulloso Hoy estoy aquí, mañana ya me voy Me voy lejos de tu lado, por toda expresión Yo me voy para siempre, santiaguero orgulloso Quédate pues con tu gusto, santiaguero orgulloso Quédate pues con tu orgullo, Juancaíno orgulloso Quédate pues con tu gusto, santiaguero orgulloso Quédate pues con tu orgullo, Juancaíno orgulloso Porque soy pobre, todo lo desprecias A este mi pobre corazón Ojalá encuentres otro cariño Como el mío, yo lo ingrato Porque soy pobre, todo lo desprecias A este mi pobre corazón Ojalá encuentres otro cariñito Como el mío, yo lo ingrato Quédate pues con tu orgullo, Juancaíno orgulloso Quédate pues con tu gusto, santiaguero orgulloso Quédate pues con tu orgullo, Juancaíno orgulloso Quédate pues con tu gusto, santiaguero orgulloso Ahora sí, eso sí Goza la vida, toda la vida Mientras viva, jode la vida Eso es vida 27, 28, 29 de julio Si algún día regresas Será tarde tu retorno Porque yo ya lo tengo Amorcito verdadero Si algún día regresas Será tarde tu retorno Porque yo ya lo tengo Amorcito verdadero Te lo tengo Amorcito verdadero Amorcito verdadero Amorcito verdadero Gracias por ver el video.